Un atardecer en la ciudad de Cali, perfectamente en Sinoé. Un atarde con mucho viento, una tarde fría, que amenaza con lluvia. Estamos desde el techo del museo de Sinoé, allí en el camino del oro, en las parallones de Santiago de Cali. Iniste atardecer acá en la ciudad de Cali, pero en especial acá en Sinoé. Comienzan a encenderse algunas luces en las lomas de piedra, que nos avisa que ya está terminando la tarde para darle paso a la noche. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Sinoé, hoy domingo 24 de abril de 2021, con un fuerte viento acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente en Sinoé, ya comienza a habilitarse el sol. Se comienza a aumentar ya el sol para darle paso a la noche de este domingo 24 de abril de 2021. Este es un atardecer acá en la ciudad de Cali, por ejemplo, en Sinoé. Sinoé, Sinoé, en el parque de Perú. Tiempo de pandemia. Estamos en el día número 415, desde que arrancó la pandemia, se llamaba COVID-19. Y acá en Sinoé, les recordamos que ayer se presentó un incidente, un incendio en la ciudad de mayo. Ya entra ya pues a las 10 y las 11. Y aquí vemos, pues, este atardecer acá en la ciudad de Cali, hoy domingo 24 de abril de 2021. Tras meter algunos bombillos, algunas luces acá en el territorio. Hay un fuerte viento y amenaza como lluvia acá en la ciudad de Cali. Atardecer acá en la ciudad de Cali, por ejemplo, en Sinoé, hoy domingo 24 de abril de 2021. Usemos tapabocas para ir a la velocidad de la pandemia. Recuerden que ya se presentaron 440 fallecidos como cifra récord desde el 21 de marzo. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas y nos estaremos viendo más adelante con más videos. Este ha sido el atardecer acá en la ciudad de Cali, con el cable operando normalmente. Este ha sido el atardecer acá en la ciudad de Cali, hoy domingo 24 de abril de 2021. Gracias por ver el video.